Banquetes de Valle llevó alimentos a los voluntarios del Centro de Acopio de Juguetón. Vamos a ver qué fue lo que nos trajeron, cómo nos consintieron con Brenda Cervantes. Banquetes de Valle se sumó a la tripulación de esta misión llamada Juguetón, contribuyendo con un rico menú para todos los voluntarios en el Centro de Acopio. Aquí les traemos comida muy rica. En el Jardín de Valle se prepara la mejor comida de México. Así es que hoy les traemos para cargarlos de energía. Unos ricos michotes acompañados de arroz y frijoles fue la comida que alimentó a esas manos que no descansan para que todos los juguetes que usted nos ha donado estén listos para llegar a su destino. El objetivo es llegar a la meta, subirnos a la nave del juguetón que es tan importante para darle felicidad a tanto niño. Banquetes de Valle se caracteriza por la preparación de ricos platillos para cualquier tipo de evento social y hoy está orgulloso de sumarse en la entrega de juguetes más grande del mundo. Seguiremos alimentando a estos voluntarios tan valiosos y que al final del proyecto podamos recuperar millones y millones de sonrisas. Con imágenes de Juan Guadeana para Juguetón, Brenda Cervantes. Pues durante las jornadas aquí en Juguetón, obviamente los voluntarios necesitan un momento de descanso, un momento para alimentarse, para disfrutar también de banquetes de Valle, jardín de fiestas, que en esta ocasión, el día de ayer, se dio a la tarea de consentirnos. Y pues muchas gracias también a Ignacio Valle, presidente de la Canirac Iztapalapa, porque gracias a ellos es que se tuvo la oportunidad de alimentar a todo este gran equipo y pues obviamente agradecerles porque están formando de esta manera parte del juguetón. Amigos, les mandamos un Wigwiriski. Sus amigos los destrampados. Y los invitamos a que apoyen el juguetón. De verdad, apoyen el juguetón. Recuerden, un regalo, una sonrisa. Todos hay que apoyar. Wigwiriski. Sí, Wigwiriski, apóyelo, apóyelo, eh. Vaya, abrácelo y quiéralo mucho, eh. Mucho de los juguetes, Wigwiriski.